Hola, muy buenas a todos, soy Magintrex y hoy os traigo un nuevo vídeo Y bueno, pues hoy os vengo trayendo 3 nuevas noticias sobre Gears of War Jammen La verdad es que esta semana está soldando los de Epic Games muchísimas noticias Y bueno, pues vamos a empezar Va a salir un nuevo personaje en el modo online Que es el Onix Ward, pero femenino Para los que no sepáis cuál es el personaje de Onix Ward Os lo pongo ahora en una imagen de él Y va a ser igual exactamente, pero con la diferencia que va a ser una mujer, ¿vale? Va a ser un personaje femenino No hay todavía ninguna imagen en la que se muestre el Onix Ward femenino Pero bueno, podemos hacer una idea, ¿no? Bueno, también se ha dicho que también va a estar Tai Caliso, ¿vale? Ese personaje que murió en Gears of War 2 Y bueno, pues este personaje también estuvo en Gears of War 3 Solo que para poder escogérnoslo, pues teníamos que tener un DLC Si no recuerdo mal, creo que había que tener el DLC de Ram Las sombras de Ram, Ram Shadow o algo así Y bueno, pues resulta, al parecer, que también va a estar disponible en el Gears of War Jam No se sabe si saldrá en la campaña O por lo menos yo no lo sé Si alguno lo sabéis, ya sabéis Lo dejáis ahí en los comentarios para que todo el mundo lo sepamos Y bueno, pues vamos a tener dos personajes, como ya he dicho Tai Caliso Y el Onix Ward femenino El Onix Ward mujer La verdad es que eso me parece bastante bien Que vayan poniendo más personajes femeninos Porque la verdad hay mucha gente que le gusta Se sienten más cómodos con un personaje femenino Porque parecen que son menos pesados Parece que son más ágiles y tal Y bueno, pues eso la verdad que está bien, ¿no? A ver si van poniendo más Yo esperaba que pusiesen más personajes femeninos también de los Locus Pero bueno, como ya dije ayer En el vídeo que hice ayer Pues no vamos a tener la posibilidad de cogernos Locus en el modo online, ¿vale? Solo en el modo Overrun Bueno, esa ha sido una primera noticia La segunda noticia es que los de Epic Games dijeron Que desde el primer momento de que saliese Gears of War Yadme Íbamos a tener servidores dedicados Que no iba a ir por host y tal Eso la verdad yo no sé si querérmelo, ¿vale? Porque es un cachondeo esto de la conexión con el tema de Epic Games y Gears of War Y bueno, Gears of War siempre ha sido una saga en la que siempre ha habido lag En todos los Gears of War En el 1, en el 2 y en el 3 En el 3 también dijeron que íbamos a tener servidores Yo creo que fue bien la primera semana de juego o algo así Y luego, no sé si había servidores o no, pero si había servidores Los servidores eran una basura, ¿no? Iba súper mal la partida, lagreado Total, un desastre, ¿no? Incluso hay veces que va por host Tengo un vídeo en el canal que, bueno Si queréis saber cuál es la diferencia entre host y servidor Pues bueno, en el canal tengo un vídeo, ¿no? Para el que no lo sepa Y bueno, pues a ver si es verdad Y esta vez ponen servidores en el Jammen de calidad, ¿no? Que no se caiga las partidas Que haya suficientes servidores y tal Y bueno Esa ha sido la segunda noticia Bueno, y la última noticia sobre el modo historia de Gears of War Jammen Y os voy a leer lo que dicen los de Epic Games Gears of War Jammen será más desenfadado Hemos decidido arrojar un poco de luz Sobre toda la oscuridad que envolvía al trasfondo de Gears of War Los personajes se encontrarán en situaciones absurdas Mientras intentan conocerse unos a los otros Lo que dará como resultado momentos muy cómicos Y bueno, pues eso es lo que ha dicho un señor de Epic Games Y bueno, si os acordáis Hace un par de meses más o menos Los de Epic Games Dijeron que querían Que con este juego, con Gears of War Jammen Querían recuperar Lo que es el miedo y el misterio de la primera entrega Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Lo que dijeron hace un par de meses Lo que están diciendo ahora Porque hace un par de meses, como ya he dicho Querían recuperar el miedo y el misterio de la primera entrega Y ahora están diciendo que quieren Que quieren que Gears of War Jammen Sea algo más fresco y divertido Que anteriores Gears of War, ¿no? Yo por lo que entiendo es que La verdad es que no lo entiendo Sinceramente no lo entiendo Hace un par de meses dice una cosa y ahora dice otra Estos señores de Epic Games No saben muy bien lo que quieren con el juego La verdad es que no me sorprende Para nada, para nada Que Cliff, Cliff Blensisky Se haya ido de Gears of War De Epic Games Y que todo lo que se han ido de Epic Games Se hagan ido porque es que La gente de Epic Games Le estará volviendo chalado a esta gente Porque a veces dice una cosa Y otras veces dicen otra Así que con razón que se hayan ido Así que bueno Esas han sido las tres noticias Ya sabéis Nuevos personajes Bueno, Ty Caliso no es nuevo Pero sabremos que va a salir en el online Vamos a tener a una Onis Ward Mujer Va a haber, se supone Supuestamente vamos a tener servidores Dedicados en Yadmin Desde el primer día de salida Y hace un par de meses decían Que querían Dar miedo Así una sensación de miedo Como en el Gears of War 1 Y ahora pues nos dicen Que quieren dar un aire fresco A lo que es La campaña de Gears of War Así que bueno Esas han sido las tres noticias Espero que les haya gustado el vídeo Dejen un like para seguir apoyando al canal Compartid vuestras opiniones O lo que pensáis O lo que sea En la barra de comentarios Y nada Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego No me queda munición Hacen que me sienta muy orgulloso de ser un guía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!